Bueno, ya le hicimos los huevitos con jamoncito al güero, vamos a darle desayunito porque no se me hizo justo irme a la calle y sabiendo que tiene mucha hambre, tiene mucha hambre el señor. Esta es la calle de mi, bueno esta es mi avenida, es aquí donde él vive a aproximadamente 100 metros de mi casa. Me dio mucha tristeza escuchar que me dijera que tenía mucha hambre, que se conformaba con una tortilla con frijoles, pero le vamos a dar más que una tortilla con frijoles. Roberto Aquí te traigo lo que te prometí hace 10 minutos, ya te traje lo que te prometí hace 10 minutos, que te dije que te iba a traer? Me dijo que iba a ver que, 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 que cocine a mandarme. Ah, pues ya fui, te cociné unos huevitos, te cociné unos huevitos con jamón y calenté frijolitos, puercos y te calenté tres tortillitas, espérate, le voy a quitar la bolsa para que, para que te lo comas, porque te lo traigo bolsa. La voy a quitar esta bolsa, si, ahorita. Está bien calientita, espérate. Ahí está uno en los paletos, con una mesita a la que pongo para almorzar. Ahí te lo voy a poner, pues dámelo, a ponértelo ahí. No, 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 aquí ya te lo puse en la mesita. Vente a comer, pues. Te cago de decir, pues. Ahí está, ya le saqué su mesita. Aquí están los huevitos con jamón, frijolitos y te calenté cuatro tortillitas. Aquí están las tortillas, a tu izquierda. No, aquí están en esta bolsa, mira. Ah, bueno, bueno. Bueno, bueno. Entonces, voltea, güero. Roberto, levanta, levanta tu cabeza. ¿Eh? Levanta tu cabeza. Ahora sí, desayunar a gusto, güero. Al rato te voy a echar una vuelta cuando venga al centro. Voy a ir a hacer todos mis, mis pendientes y al rato llego. Está bueno. Sale. Vamos a ver qué hacemos de comida. Si no, pues compro comida en la calle y te voy a, te voy a traer. Aquí tienes huevitos en el plato, pues. Cómete los huevitos. Acá está el plato, acá está el plato. Mira. Si son huevitos con jamón. ¿Qué quieres? Cuchara. Cuchara. Cuchara, bueno. Voy a entrar a tu casa a ver dónde encuentro una cuchara, porque cuchara no te puse. Aquí no es cuchara. Bueno, entonces, nos vamos a ver al rato entonces, güero. Sí. Nos vamos a ver al rato. Al rato voy a venir. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.